Niño y las emergencias, que es otro de los retos que seguiremos enfrentando juntos el 2024. Es un eventual fenómeno del niño y por eso, para la atención de emergencias, hemos asignado más de dos mil setecientos millones de soles, el más alto de estos presupuestos en los últimos doce años, con un incremento del dieciocho por ciento con respecto al presupuesto del dos mil veintitrés. Para dar una respuesta pertinente y adecuada frente a los riesgos por desastres naturales, el presupuesto será de seis mil millones de soles, que incluye acciones de prevención, soluciones integrales en cuencas, inversiones en drenaje pluvial, equipamiento y maquinaria, bienes de ayuda humanitaria, así como acciones para friajes y heladas en las zonas altoandinas y de la selva. Estimadas y estimados gobernadores regionales, las circunstancias en que se desarrolla este tercer consejo de estado regional no pueden ser más particulares y decisivas para ustedes, para nosotros y para el país. Estamos a pocos días de concluir el año dos mil veintitrés y necesitamos agilizar los trámites para cerrar bien la gestión y empezar con mejor pie el dos mil veinticuatro. Lo importante es que hoy el Ejecutivo y las autoridades regionales ratificamos nuestro firme compromiso de seguir trabajando para sacar adelante al país y atender los problemas que no han sido resueltos durante décadas. Esa es la oportunidad que tenemos, queridos gobernadores, queridas gobernadores, queridas ministras, queridos ministros. Esa es la oportunidad que tenemos, atender lo que por décadas no han sido atendidas. Y esta situación no atendida ha condenado a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a la pobreza y a la miseria. Y así no pueden continuar millones de compatriotas. Hoy lo que esperan y exigen nuestros ciudadanos es que dejemos de lado las diferencias, las ideologías y trabajemos unidos por el Perú. Nada ha sido fácil en este dos mil veintitrés. Nada ha sido fácil. Hemos superado situaciones que han afectado y afectan a nuestra patria y pusieron a prueba nuestra capacidad de respuesta, pero en especial nuestro compromiso con el Perú. Como dije hace unos días, solo en democracia podremos luchar contra la pobreza y la desigualdad. Solo en democracia podremos impulsar el crecimiento y el desarrollo. Solo en democracia y en paz lograremos atender las justas demandas de nuestros ciudadanos, en especial de los más vulnerables. El año dos mil veinticuatro será el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Pero también será el año de la recuperación económica de mayores inversiones para ejecutar obras y generar empleos y de la mejora de las condiciones de vida de todas las peruanas y peruanos. Para ello necesitamos poner en vitrina al Perú, en una vitrina nacional, pero sobre todo en una vitrina internacional, donde nos miren con un país con perspectiva, donde miren al Perú con un país con esperanza, pero sobre todo un país sólido, donde las inversiones tengan garantías de crecimiento. Seguiremos trabajando juntos para avanzar en el cierre de brechas sociales, para luchar contra la corrupción lacra que oxida el alma de los que se meten en actos de corrupción. Hay que recuperar la confianza de nuestros ciudadanos para fortalecer la democracia y las instituciones y darle un horizonte del progreso y bienestar a nuestra patria. Con mucho entusiasmo declaro inaugurado el tercer Consejo de Estado Regional, pero antes de concluir esta en mis palabras, no puedo dejar de expresar mi rechazo e indignación por lo ocurrido ayer en San Juan del Urigancho, donde dos valerosos policías, a quienes les vamos a dar todo nuestro respaldo, señor ministro del Interior, han sido gravemente heridos por enfrentarse a integrantes de la banda Hijos de Dios vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Uno de los tres detenidos por este feroz ataque es uno de los zampones que el pasado 21 de noviembre fue apresado en medio de una balacera en el llamado búnker de Pachacamac y que apenas días después fue liberado por la Fiscalía. Pues cómo trabajamos, si es que no nos articulamos también en esa responsabilidad con el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía, para brindar seguridad a nuestras hermanas y hermanos. Se trata de José Antonio Ríos, de 27 años, quien el último 4 de diciembre volvió a las calles por decisión fiscal. Señores fiscales, queremos trabajar también en esa mirada de responsabilidad que la ciudadanía exige a Dario que le demos seguridad en las calles. En Pachacamac habían sido detenidos 28 extranjeros vinculados a la peligrosa mafia del Tren de Aragua. Un primer grupo fue liberado por el Ministerio Público y un segundo grupo por el Poder Judicial. Finalmente, ¿quiénes son garantes de la seguridad ciudadana? Si es que no trabajamos de manera unida para vencer esta otra lacra social. Si bien mi gobierno es muy respetuoso de las decisiones que toman la fiscalía y el Poder Judicial dentro de la autonomía que la Constitución les da, no puedo dejar de señalar que decisiones como las que acabo de indicar no hacen más que perturbar el enorme esfuerzo que hacen los hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria, que es nuestra Policía Nacional. Cabe precisar que durante el 2023 la Policía Nacional ha logrado desarticular 181 organizaciones criminales, además fueron desbaratadas 11 mil 598 bandas delincuenciales. Tenemos que trabajar también en ese otro sector de manera unida y articulada y si es que las normas legales permiten soltarlos a estos delincuentes en un tiempo corto. Ustedes, señores de la Fiscalía, del Poder Judicial, también tienen, conforme la Constitución, la posibilidad de presentar iniciativas legislativas para que podamos cambiar el código penal, igual a lo que pasó en Barrio Chino. 18 policías heridos en el intento del 7 de diciembre de querer tomar y bloquear las carreteras. Han sido detenidas tres personas y han sido liberadas mucho antes del plazo que la ley determina para investigar y abrir carpetas fiscales. Esto no puede seguir así. O nos unimos todos para luchar frente a lo que la ciudadanía exige, o sencillamente decir qué juego jugamos cada una de las instituciones que está en nuestra querida patria. Cuando digo que pongamos en vitrina al Perú para que los inversionistas nacionales, pero también los extranjeros puedan venir a invertir, me refiero a esto, a que tenemos que poner a un Perú en vitrina, pero a un país seguro, a un Perú dialogante, a un Perú en paz, a un Perú con esperanza. China Nispa, huerajochas gobernadores, señoritas gobernadoras, estoy diciendo, señores gobernadoras, señoras gobernadoras, diciendo esto, el próximo año, Guata, 2024, sigamos trabajando unidos con un solo corazón, amar a la patria, un solo pensamiento, nuestro plan de gobierno y un solo brazo que nos una para poder atender lo que no se atendió por décadas. Pero todo esto en esa lucha frontal contra la corrupción a Masúa Caspa y a Majella Caspa, poniendo todo el esfuerzo 24 por 7 durante los 365 días que tiene el año 2024. Muchas gracias y damos por inaugurado este tercer consejo regional. Estas han sido las palabras